Me convertiré en el dragón. Tú no tienes ni idea, ni de la Yakuza, ni de los dragones. Has elegido cargar con una gran cruz sobre los hombros. Aquí hay más de mil millones. Oye, nosotros no le robamos a Omi su dinero. Si te vas a rajar, hazlo solo. Así que tú eres el asesino de jefes. Estás estancado en el pasado, Kazuma. Detened la guerra aunque sea un farol. Podemos charlar un rato. Luego un par de bombas atómicas y se acabó. En poco tiempo nos bombardearían y morirían millones. Entonces, ¿no sabes nada sobre el demonio de Shinjuku? ¿Y qué quiere el demonio entonces? Kamurocha. ¡Pero si es Kiryu! Es culpa tuya, Kazuma. Si no te hubieras ido para unirte a la Yakuza. ¡Dispara! Fuiste tú quien nos traicionó hace diez años. Puedo llover ese dragón tuyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!